Bueno, el arco eléctrico es bastante proporcional a la tensión o la corriente, en este caso vamos a hacer un experimento con 30 volt, 10 amperes, acá tengo conectada 4 lámparas de 12 volt y otras 4 lámparas de 12 volt, tenemos en total, cada una tiene unos 30 watts y voy a hacer el mismo ensayo de la otra vez, pero fíjense el chispazo al cortar, a ver si se llega a apreciar, el chispazo, si bien existe un chispazo, es mucho menor, voy a tratar de hacerlo lo más Fíjense el chispazo, es mucho menor el chispazo y este nivel de tensiones nos representa un problema incluso para la vida humana, digamos, no puedo tocar acá, no me hace patada, nada, vamos a sumirle la tensión acá, en el otro caso obviamente quedaba, hubiese muerto si tocaba así, terrible tensión, 300 volt, vamos a sumirlo a 36, a 40 volt, obviamente esta fuente me da unos 300 watts de máximo, así que vamos a ver si podemos lograr algún chispazo más o menos considerable con esta tensión, esta corriente, fíjense que el chispazo si bien existe, es mucho menor, lo que hay que tener en cuenta en estas cosas, fíjense el chispazo, si yo interrumpo muchas veces el circuito y estoy interrumpiendo el circuito con una termomagnética de corriente alterna todo el tiempo, fíjense ahí hizo un chispazo, va a depender de cuánto se aleje, ahí hice el chispazo, ¿vieron? bueno, va a depender de cuánto se aleje el contacto, ahí se quemó totalmente, se derritió, cuánto se aleje el contacto de la termomagnética respecto de la apertura que tenga el contacto, si el suficientemente grande es la apertura, no va a tener problema, con lo cual es recomendable, por una cuestión de costo, pasarse a una termomagnética de corriente, por ejemplo les muestro termomagnética de la marca BB de corriente alterna y termomagnética de corriente continua, para tener una idea más o menos de una termomagnética, hoy por hoy en Argentina, depende de donde la compre y todo, saldrá unos 1500 pesos y una termomagnética de corriente continua saldrá unos 3000 pesos, pero en el global de la instalación solar fotovoltaica casi no tiene ninguna incidencia, con lo cual poner una termomagnética de corriente alterna, creo que yo va más del lado de la ignorancia, o que por ahí no la consiguen en el lugar, pero no tiene que ver con una cuestión de costo, porque en el sistema solar fotovoltaico, poner una de estas que vale 1000 pesos contra una de estas que vale, no sé, 2500 pesos, no hay una diferencia en plata significativa.